Hola a todos mis queridos estudiantes, espero que esta sea una muy buena semana para todos ustedes. Yo estoy muy contenta de poder compartir un nuevo día junto con ustedes también. Y hoy día nos reunimos para hablar sobre esta maravillosa novela que se llama Misterio en el campamento de la autora Beatriz García Huidobro. El objetivo de nuestra clase de hoy es comprender textos mediante diversas estrategias de comprensión lectora. Bien, entonces yo les dije que este texto primero debíamos leerlo, ¿cierto? Es un texto súper interesante, súper entretenido, donde van ocurriendo muchos sucesos dentro de un campamento, de una excursión de verano, ¿cierto? De vacaciones. Bien, Beatriz García Huidobro es la autora de este texto y como yo siempre les digo, es muy importante conocer a los autores para saber también el trasfondo de cada historia. Ella es una escritora periodista chilena, también es titulada en pedagogía, o sea que es profesora, y ejerció antes de dedicarse a esto de la escritura, ¿ya? Ella es conocida por sus libros dedicados a la literatura infantil y juvenil, donde incluye la técnica de la pedagogía para que las historias dejen un mensaje o una enseñanza dentro del desarrollo de la historia, de la lectura. Bien, bueno, ella tiene una dinámica narrativa bastante buena dentro de sus textos y los libros más leídos que tiene son Sombras nada más, Misterio en el campamento, Hasta ya no ir o Antes del verano. Ahora que ya sabemos un poco más de la autora, ¿cierto? Que ya sabemos que es una profesora, escritora, ¿cierto? Y cómo es que trabaja con sus libros, vamos a pasar de lleno a uno de sus libros más leídos que es Misterio en el campamento. Pero antes de conocer lo que es el desarrollo de la historia, vamos a saber quiénes son los personajes. En primer lugar, pudimos ver que el protagonista se llama Pablo, ¿cierto? Que es un preadolescente de aproximadamente 12 años, que le gusta leer, le gusta estudiar temas de interés. Por otro lado, estaba Sarita, que era la hermanita de Pablo, perdón, ¿ya? Salomón era el perro enfermo de Sarita. La abuela, que era la abuela de Pablo y la abuela de Sarita y de Diego. También todavía no mencionamos quién es Diego, pero era la abuelita de todos y era muy cariñosa, ¿cierto? También tenemos a Diego, que era el primer hermano de Pablo. Antonia era la hermana mayor de Pablo. Por otro lado, de quien no se habló casi nada en el texto fue papá de Pablo y la mamá de Pablo, que apareció solamente para ir a dejar a los chicos al campamento. Pero fuera de eso no apareció más. Martín, que ya a este hombre lo conoció después en el bus yendo al campamento, era un monitor del grupo, instructor, ¿cierto? Apasionado de la geografía y la historia. Por otro lado estaba Carmen Gloria, o también llamada Lola, que era monitora del grupo y bióloga. Jorge era el monitor del grupo a cargo del alpinismo y deporte. Eduardo Fernández, que era el señor Fernández, que era el jefe del campamento. María era la cocinera del campamento. Ismael era la ayudante de cocina de la señora María. Y Cosima, que es esta dulce y simpática chica que conocen en el campamento, ¿cierto? Bueno, ahora que ya conocimos a los personajes, ya estamos listos para partir con esta historia. ¿Ya? Y tal como lo dije yo, entonces, el primer capítulo se llama Listos para partir y puse dos imágenes súper representativas. Vamos a saber por qué. Bueno, Pablo se estaba preparando para ir al campamento. En este capítulo, él alistó todas sus cosas para irse de campamento junto con su primo Diego, ¿cierto? Hizo el bolso, llevó las cosas que para él eran lo más esenciales, etc. Mientras la hermana de Pablo empezó a molestarlos con sus relatos y finalmente la niña terminó llorando. ¿Ya? En ese entonces llegó la abuela a consolar a la niña y los primos Diego y Pablo agradecieron esta instancia de irse por un tiempo para que nadie más nos molestara. Ya como que estaban un poco hartos con que la niña hablara durante todo el día. Típicas cosas de hermanos, ¿cierto? Justo en el instante en que se va la pequeña y aparece la abuela, aparece Antonia, también que era la hermana mayor de Pablo y quien también mantiene los típicos conflictos de hermano con Pablo. Por último, apareció la mamá de Pablo, quien se lamentó estar tanto tiempo lejos de él, de su hijo, ¿cierto? Y de Antonia, quien también se iba a ir de vacaciones, pero al sur de Chile. Sin embargo, ellos como típicos adolescentes no se lamentaron para nada. Estaban felices de irse por un tiempo ya que no iban a extrañar a su familia. Antes de partir al campamento, la abuela de los niños les llevó provisiones dulces de todas las variedades, papas fritas, etcétera, para regalonear a sus nietos, ¿cierto? A pesar de que el libro igual era chistoso porque decía que las galletas de la abuela no eran muy prometedoras porque especificaban que no las preparaba con ningún tipo de dedicación. De hecho, llegaba y echaba los ingredientes así como al ojo, pero de todas formas tenía un lindo gesto hacia los niños. Así que ellos estaban súper agradecidos. Les dieron manjar, mermelada, o sea, absolutamente de todo para que no pasaran hambre. Finalmente los niños se fueron al terminal y los fue a dejar el papá de Pablo. Esta fue la única aparición que tuvo el padre. En el segundo capítulo, que se llama La Llegada, es cuando ya los niños comienzan su viaje en un bus, en el cual Pablo conoció a Martín. Martín era uno de los instructores que iba a tener Pablo. Al llegar al campamento, los niños entraron y notaron que no iban a estar solos en el campamento porque éste también tenía niñas dentro de él. A ellos no les gustó mucho la idea al principio porque le daban como vergüenza a las niñas, pero la verdad es que ellas estaban bastante relajadas. Ellos no. A ellos les descolocó la situación, le incomodó, incluso lo consideraban como una amenaza. Sin embargo, como les dije, ellas no tenían ninguna mala intención en su llegada debido al cansancio del viaje. Aquí también conocieron a una monitora que se llamaba Lola y también a Jorge, que era un instructor. Ambos se presentaron y dieron a conocer sus roles dentro del campamento. Después de eso apareció el señor Fernández. Él es el jefe del campamento y dio a conocer las reglas de éste. Por último, habló Martín, quien también se presentó. Recuerden que Martín era el instructor que venía en el bus con los niños al principio y Pablo había cruzado algunas palabras con él donde él había dicho que era historiador. Más tarde, los niños se dispusieron a armar las carpas y cada una de ellas estaba compuesta por un grupo de cuatro niños. A Pablo y a Diego les tocó compartir con una pareja de gemelos que eran Miguel y Manuel. Miguel y Manuel eran bastante diferentes porque a uno le gustaba hablar bastante, mientras que el otro era más callado. Pero juntos organizaron la carpa y después los instructores le dieron la tarea que tenían que bautizar su carpa con el nombre de un animal. Inventaron un grito correspondiente al nombre, ¿cierto? Y presentarse durante la noche en una reunión grupal que iban a hacer alrededor de una fogata. Antes de la reunión, los niños corrieron a los alrededores y conocieron a María, que era la cocinera del lugar. Ella era una señora bastante determinada, ¿cierto? En su actuar y siempre le daba la orden a los niños de lo que debían hacer, ya que la mayor responsabilidad de los chicos estaba en ayudar en la cocina, ¿cierto? A repartir la comida. Por ejemplo, un día a uno les tocaba, no sé, había cazuela, a uno le tocaba echar el choclo, a otro la papa, a otro la carne y a otros dos el caldo y después tenían que repartir a los demás niños. Y así se iban intercambiando los roles todos los días, ¿ya? Bueno, durante la primera noche, que es cuando los niños ya se tenían que presentar, los niños tuvieron su primera comida en el casino y como les digo aquí es donde se dieron cuenta que dentro de las normas del campamento ellos tenían responsabilidades, ¿cierto? que compartir con las niñas, tales como servir la comida de forma rotativa y más tarde después tuvieron su presentación alrededor de una fogata. Pablo se ofreció para que su grupo fuera el primero en hablar y aquí fue donde conocieron al resto de los grupos. De todos ellos prestaron mayor atención al equipo de una niña que se llamaba Cosima, quien era descrita como una parlanchina activa y que tenía gran responsabilidad. Ya la niña no paraba de hablar nunca y la verdad es que tenía una personalidad bastante despampanante. En el tercer capítulo, que se llama Un día muy agitado, este comienza con un nuevo día en el campamento y aquí los niños tuvieron que adaptar a la rutina que se tenía. Primero que todo tenían que levantarse temprano, ¿ya? Tenían que ordenar la carpa, bañarse con agua fría y tomar desayuno. El hecho de levantarse, ordenar la carpa, bañarse y vestirse tenían que demorarse menos de tres minutos. Acá es donde los instructores les daban las actividades del día, donde a las niñas les correspondía salir a caminar con Martín y a Lola a los senderos de las montañas para examinar la flora y fauna del lugar y tomar nota. Los niños, por otra parte, este día tuvieron que ir con Jorge, quien iba a practicar con ellos el alpinismo y las medidas de seguridad para esta práctica. Antes de partir, habían mantenido una clase teórica en la que se les enseñó la diferencia entre alpinismo, montañismo y andinismo. Además, practicaron el uso del arnés y se pusieron en marcha. Después de un cansador viaje, al fin llegaron a la pared que escalarían durante toda la tarde con ayuda de los instructores y más tarde volvieron al campamento, aunque estaban muy cansados, pero también estaban súper felices por la experiencia. Todos los días ellos iban a tener distintas actividades. La mañana, por ejemplo, les tocaba una actividad y después la tarde otra porque se iban rotando con las niñas. En este siguiente capítulo, que se llama Noche de historias, como tradición, el campamento, al finalizar cada día de actividades, se reunían en la fogata para jugar primero y después relataban historias de terror. Estas historias iban a estar a cargo en esta ocasión de la instructora Lola. Aquí también se tenían que rotar y tanto a los niños como a los instructores les iba a tocar contar historias diferentes. Bueno, en la primera noche, Lola relató la historia del arriero extraviado. Esta narraba la historia de un arriero que se adentra en la montaña durante varios días con sus animales, pero durante las noches él escuchaba a una misteriosa mujer que lo llamaba. Cuando el arriero volvía a su hogar, no podía dejar de pensar en ella y regresaba a la montaña con sus animales hasta que un día no volvía nunca más. Cuando los otros arrieros fueron en su búsqueda a la montaña, no lo encontraron. Sin embargo, pillaron a los animales solos, pero vieron que los animales estaban súper bien cuidados como si no hubiesen pasado tantos días solos. Cuenta la leyenda que los arrieros que quedaban en ese lugar oían la voz de este hombre con una mujer que reían y también a sus pequeños niños. Es como que el espíritu sedujo a este hombre, lo atrajo y ambos quedaron convertidos en espíritu. Más tarde, los niños se fueron a acostar a sus carpas, pero Pablo no podía dormir y de repente escuchó la voz de una mujer que le decía ven, ya lo invitaba, al igual como la mujer que invitaba al arriero de la historia. Bueno, Pablo fue súper valiente porque igual salió a investigar, salió fuera de la carpa a investigar, pero no vio nada y entró a su carpa hasta que finalmente se quedó dormido. Recordemos que a Pablo decía que tenía problemas para dormir y a la noche, antes de acostarse, siempre se ponía a estudiar y a leer libres que le gustaban. En el siguiente, en la siguiente, siguiente capítulo, perdón, que se llama Excursión al pueblo, bueno, esto fue al día siguiente. Ya pasada la noche, al levantarse, Manuel divisó una manta parecida a las que usaban los arrieros del relato y esto dejó súper intrigados a los niños. Durante el desayuno, Manuel les contó lo visto a las niñas. Sin embargo, la historia no tuvo mayor relevancia. O sea, encontraron este como poncho parecido al del arriero que les generó asusto a las niñas, pero cuando uno de los gemelos fue como con la historia a las niñas para asustarlas, estas no prestaron mayor atención. Durante el día hicieron la misma actividad que habían hecho sus compañeras el día anterior. Caminaron por el sendero, observaron y analizaron las flores y fauna y más tarde Martín, el instructor, las llevó a recorrer el pueblo que para él era tan importante como el entorno natural para conocer el modo de vida según la geografía. Así fue entonces que divisaron las casas y particularmente vieron una iglesia que les llamaba la atención, que era de adobe, y en su interior tenía una cruz tallada de la época de la colonia, muy interesante según Martín. Más tarde regresaron al campamento. Bueno, en el siguiente capítulo... Ah, ojo, con este capítulo tenían que tenerse muy intenso porque aquí es donde se nace, digamos, o se desata el nudo del mayor misterio que va a ocurrir. Recordemos que yo había dicho que dentro de esta iglesia había una cruz que era súper valiosa y que era Martín, cierto, este instructor, quien los había llevado para allá dentro de su caminata de análisis de flora y fauna, diciendo que era igual de importante conocer al pueblo el origen y su modo de vida según el entorno geográfico. Nuevas historias. Bueno, aquí comienza una noche de nuevas historias y esta vez la historia iba a ser relatada por Cristóbal. Recordemos que Cristóbal era otro compañero de los niños, cierto, también andaba en el campamento y era un chico súper perezoso, era medio gordito, se relata en el texto, y no le gustaba hacer actividad física, se quejaba todo el día, no le gustaba cabalgar, no le gustaba hacer absolutamente nada. ¿Ya? Así que hubieron bastantes problemas con Cristóbal y tuvieron que adaptarle siempre las actividades. Él era un niño que le gustaba estar en el computador y pasar hartas horas ahí jugando. Bueno, entonces como les decía, a ese niño le iba a tocar las historias de esta noche y la historia que contó se trataba de una señora que tenía cara de bruja, a la cual acudía mucha gente a pedirle ayuda, pero también habían otros que le temían a esta señora. Ella tenía un hijo al cual le gustaba pasárselas de fiesta en fiesta y esta señora obviamente, como su único hijo pasaba de fiesta en fiesta, ella se angustiaba mucho. Así que mientras esperaba angustiada, tomaba su café y leía la borra, que es cuando quedan los restos del café en la taza y supuestamente esto arman como un dibujo que te dan una información. Por ejemplo, no sé, le puedo preguntar a la borra dónde está mi hijo, le preguntaba a la señora y a ella se le formaba un bosque con los restos de café y ella inmediatamente sabía que estaba en un bosque, por darle un ejemplo. Así que, bueno, ella mientras su hijo estaba afuera leía la borra del café para ver qué es lo que estaba pasando con su hijo. Un día, su hijo salió y esta señora inmediatamente con la borra se dio cuenta que él había desaparecido, que estaba atrapado en unos requeridos y que estaba mal, pero no estaba muerto. Por lo tanto, fue a pedirle ayuda a todo el pueblo, pero como le tenían miedo a la señora, no la quisieron ayudar y desde que ella supo que estaba muerto, lanzó una maldición a la gente del pueblo diciendo que todos los niños iban a desaparecer antes de fin de año. ¿Por qué hizo esto? Porque ella ya se enteró que su hijo, como les había dicho anteriormente, había muerto y nadie les ayudó. Se burlaban de ella. Entonces, ella tiró esta maldición y lo que empezó a ocurrir fue que los niños empezaron a aparecer, o sea, perdón, empezaron a transformarse en árboles conformando un bosque y se escuchaban las voces de los niños dentro de este bosque. Ya nunca más iban a regresar como a la vida, por decirlo de alguna forma. Y los papás le fueron a rogar a esta señora que revistiera el hechizo, pero ya era demasiado tarde. Bueno, después de este misterioso relato que contó Cristóbal, Cosima también quería relatar una historia y contó la historia llamada El retrato del futuro. ¿Ya? Y eso tiene que ver con esta imagen que yo puse para que se hicieran una idea. Este se trataba de un dibujante deporteño que tenía un gran talento y cobraba barato. Por eso la gente acudía a él a comprarle cuadros. Dibujaba bonito y barato. ¿Ya? Entonces, al cabo de un rato, pasaba que estos cuadros cambiaban de apariencia. Por ejemplo, dibujaban a un niño de seis años y al rato después el retrato del niño se convertía en un anciano. ¿Por qué pasaba esto? Porque lo que en realidad mostraba el cuadro que era como mágico eran los rostros de cada persona. O sea, los rostros que cada persona iba a tener en el día de su muerte. Y bueno, esta fue la última historia porque después los niños se fueron a dormir a sus carpas. Después vino el capítulo Cabalgata por la montaña. Aquí comienza un nuevo día en el campamento y los niños se dieron cuenta que un bromista de nuevo hizo de las suyas dejando unos dibujos de los rostros envejecidos de los instructores. lo que causó la molestia de ellos y después de un sermón que recibieron los niños se subieron a los caballos que les tenían preparados para una cabalgata sorpresa y emprendieron el rumbo. Durante la cabalgata los niños creyeron que Cristóbal se había perdido pero en verdad era que un instructor lo había devuelto al campamento porque el niño se quejaba mucho no partía en el caballo tampoco tenía la intención de hacerlo partir. Ni el caballo avanzaba decía él ni yo quería avanzar. Ahí se quejaba constantemente así que lo devolvieron al campamento sin que sus compañeros se dieron cuenta por eso es que lo habían dado por desaparecido. Pero más tarde los niños volvieron al campamento se dieron cuenta que estaba Cristóbal ahí y después intercambiaron las actividades con las niñas. En el capítulo de Viento Cordillera durante la noche como ya es tradición se contaban historias de terror. Esta vez la historia estaba a cargo de Martínez recuerden el instructor que era historiador que conversó por primera vez con Pablo en el bus. Bueno, esta historia que contó Martín se llamaba la historia de la sepulturera y se trataba de que en tiempos de pandemia hace muchos siglos atrás las personas tuvieron que abandonar sus hogares para evitar contagios. Entre ellos había un grupo que emigró a la montaña y formó un campamento del cual era integrante una anciana que cada día bajaba a darle digna sepultura a quienes morían solos. Cuando llegó la hora de la muerte de esta anciana todos la veneraron ya porque se habían enterado de que ella en realidad era una buena persona que le daba digna sepultura a los demás y le dieron sepultura poniéndole a ella también la imagen de una bella iglesia y una cruz tallada en madera. En la segunda historia que fue contada por Miguel uno de los gemelos relataba la historia de una niña que conoció a un perro negro que era el perro de la vecina ¿cierto? el cual le asustaba mucho este perro como les dije era de la vecina y la vecina le había dicho a la niña que la misión de ella era matar a todos los niños que estaban malditos y que para saber si estaban malditos o no los niños daban algunas señales como por ejemplo tener a un ave con las alas abiertas en la espalda o en el cuello por ese sector aproximadamente los ojos muy muy negros y que todas las cosas naturales que ellos veían por ejemplo si miraban un árbol este se secaba bueno Ana la protagonista de este relato le contó lo sucedido a su mamá la mamá no le creyó seguía conversando con esta señora y la niña después de un tiempo pensó que había imaginado todo bueno un día la vecina descubrió que el hermanito bebé de Ana estaba maldito porque se lo dejaron para que lo cuidara le advirtió a la niña los riesgos de que el niño estuviera maldito diciendo que él iba a hacer mucho daño cuando creciera pero Ana y su familia se alejaron de la ciudad y años más tarde todos murieron en un incendio menos el niño en el otro capítulo que se llama una extraña aparición como es de suponerse luego de cada historia el famoso bromista misterioso del campamento dejó una evidencia relacionada con todas las historias de la noche anterior por ejemplo si contamos la historia de la señora y la cruz dejaba una cruz si contaba la historia del perro dejaba un perro y así siempre dejaba una broma relacionada con la historia de terror para meterles miedo esta vez dejaron a un perro negro igual al que el de la historia y lo habían dejado encerrado en la bodega así que antes de emprender el viaje del día el señor Fernández retó a los niños le dio tremendo sermón en la cocina y al regresar de la primera aventura los niños descubrieron que el perro era de Ismael sin embargo dudaban del todo porque de que Ismael fuera el bromista pero después unos minutos más tarde los interrumpió el hecho de que ahora habían descubierto una nueva broma también habían hecho una nimita con una cruz igual que la de la historia y con autorización de Martín fueron a ver de qué se trataba se dieron cuenta de que la cruz era casi idéntica a la de la iglesia por lo que los niños se fueron a hacer una expedición del día y Martín quedó de ir a preguntar a la iglesia si la cruz les pertenecía o no y se comprobó que sí era de la iglesia así que la fue a devolver el instructor Fernández obviamente se enojó mucho de nuevo y les advirtió que si las bromas continuaban el bromista iba a ser descubierto y le iban a enviar de vuelta a su casa pero la señora María advertía que en el pueblo ya se estaban sabiendo de estas bromas y que no era como bien visto y el instructor el instructor Fernández le pidió que por favor no siguiera hablando más porque iba a terminar asustando a las niñas bueno en la historia de Diego cuenta una historia esta se trata bueno cuando comienza la fogata nuevamente una niña fue la primera en querer relatar la historia esta se trataba de Pat que era una muchacha de Estados Unidos que trabajaba cuidando de un niño llamado Thomas lo que había en el trabajo se considera babysitter ya durante la noche el teléfono de Pat empezó a sonar constantemente y ella empezó a recibir amenazas de una voz misteriosa que se encontraba cerca y quería matarla él le decía te voy a matar escápate y se notaba que era un psicópata que la estaba mirando por la ventana bueno como estrategia la chica tomó al niño en brazos y después de un rato y de varias llamadas le prendió fuego la casa y ella escapó esto provocó que los vecinos se dieran cuenta de lo que estaba pasando se alarmaron a ver el incendio y lograron ver al tipo que estaba escapando de la casa así que lo capturaron y gracias a eso las personas del vecindario entonces lo pudieron tomar detenido más tarde fue el turno de Diego Diego relataba la historia del ahorcado que se trataba de un hombre bien respetado en el pueblo de Chile al que le mataron parte de su familia entonces este hombre decide vengarse y desde entonces todos los días aparecía un nuevo arcado en los árboles sobre la tumba de la familia del hombre si bien la historia de Diego parecía sin gracia y fue súper corta a nadie le generó gracia y al final en verdad fue fome él sabía cuál era el objetivo contó una historia por algo como sabían que bromista querría representar las situaciones de la historia y la primera historia era imposible de representar porque requería un incendio Diego dejó una carnada perfecta con la historia una historia fácil para atraparlo así que esa noche los niños se pusieron de acuerdo para quedarse en pie y descubrir al bromista en la historia de una noche oscura que es esta que está acá bueno acá los niños se reunieron en una bodega para encontrar la pista del bromista y todo indicaba que este de nuevo iba a ser de la suya ya que no estaban los manteles de la cocina que lógicamente lo iba a ocupar como el cuerpo y tampoco estaban las cuerdas de la bodega que lo iba a ocupar como para simular el ahorcamiento así que más tarde Ismael encontró a bromista y esa noche pero si vieron las sábanas colgadas las cuales quisieron sacar de ahí y volver a dormir a sus carpas luego viene el capítulo de una enfermedad inesperada en este capítulo los niños comienzan sus rutinas diarias al hacer la primera ronda y llegar nuevamente al campamento entonces todos se dan cuenta que había un gran alboroto y estaban enfocados en mirar al instructor Martín quien aparentemente estaba enfermo y con mucho dolor por lo que fue trasladado a Santiago y abandonó el campamento producto de esto el instructor cambió los planes durante el día hasta que llegara un nuevo instructor mientras estaban preparando las obras de teatro que le encargaron Cosimo y Pablo se dieron cuenta que a lo lejos estaba conversando Diego y el señor Fernández muy exaltados y no se les veía tranquilos porque al parecer Diego le había dicho algo importante bueno finalmente Diego descubrió el misterio el señor Fernández llamó un carabinero y al llegar al lugar Diego le relató lo sucedido ya que había pasado que el verdadero bromista era más bien un ladrón y era Martín quien llegó a ser instructor con el único fin de estar cerca de la cruz de la iglesia la cual era súper valiosa en la historia de Chile y aprovechó la broma de la animita para hacer el cambio y que el cura era un muy anciano como para darse cuenta más tarde más tarde se hizo el enfermo como para escapar muy lejos con la auténtica cruz y una vez que aclararon todo Cosima conversó con Diego y le cuenta que Ismael estaba triste porque había peleado con su novia así que en verdad todo el tiempo que le estuvo extraño o medio triste no era porque era un sospechoso sino más bien porque tenía problemas personales ya y bueno ellos también Cosima y Diego querían hacer un plan para que ella se reconciliara así que finalmente se descubrió al verdadero se descubrió el caso y al verdadero culpable de todo que en verdad lo hacía con un único objetivo que era robarse la cruz que era tan valiosa pero todo se descubrió y bueno finalmente toda la historia terminó los niños regresaron a casa en bus y esta vez regresaron junto con las niñas Diego y Cosima intercambiaron números y direcciones y descubrieron que eran casi vecinos así que prometieron seguir viéndose Pablo y Diego llegaron a la casa de su abuela y esta como siempre los estaba esperando con mucho cariño con cosas ricas para tomar once y todos empezaron a contar las experiencias de sus vacaciones ya tanto Antonia como los niños y fin ahí estaban todos juntos en la familia y ahora yo les dejo las preguntas de evaluación para que ustedes respondan en base a lo que acaban de escuchar la pregunta número uno dice que mencionas dos actividades que se desarrollaban en el estampamento recuerda que ellos hacían muchas actividades durante el día y se iban rotando con las niñas así que puedes mencionar dos de las que más te gustaron número dos explica por qué Diego decidió contar el relato del ahorcado y no otro recuerden que esto fue una estrategia no fue que a él se le ocurrió contar la historia porque sí o era la única que se sabía sino que él inventó esta historia pero por algo en particular que yo le había mencionado tres qué impresión tenía Pablo de Cosima esa es una pregunta que aparece expresamente en el libro pero recordemos que Diego y Pablo no tenían la misma relación con Cosima ya que Diego se llevaba mucho mejor con ella y Pablo no mucho porque habían ciertos aspectos psicológicos de Cosima que le molestaban cuatro cuál era la actividad que se llevaba cada noche en el campamento bueno ustedes saben que había una actividad que se hacía como un ritual cada noche ¿cierto? cinco explica ¿por qué todos pensaron que Cristóbal se había extraviado durante la cabalgata? seis ¿cuál era la intención real del bromista del campamento? ¿qué es lo que quería él? ¿solamente asustar o buscaba otra cosa? número siete ¿quién resultó ser el bromista del campamento y por qué razón lo hizo? ¿cierto? finalmente la número ocho finalmente ¿quién resolvió el problema? ¿quién descubrió todo? ¿ya? nueve ¿cuál era la principal diferencia de personalidad entre Miguel y Manuel? recuerden que estos son los gemelos diez ¿qué ocurrió entre Cosima y Diego al finalizar la historia? ¿se habrán vuelto a ver? ¿no lo hicieron? ¿quedaron de novios? ¿qué pasó con ellos? once según el actuar del señor Fernández ¿cuál crees que fue la primera impresión que éste le dio a los niños? doce ¿cómo era la relación entre Pablo y sus hermanas? trece menciona el nombre cargo y hace un dibujo de cada instructor del campamento o sea ustedes van a decir cómo se llamaban estos instructores qué cargo tenía cada uno recuerden que no todos eran igual había uno que era el jefe la otra era encarga de biología y así ¿ya? me mencionan qué hacía cada uno catorce de las historias de terror relatados en las fogatas recuerden que hubieron muchas en cada capítulo mencionen cuál fue la historia favorita y de esa que escogieron le van a modificar el final solo el final ya inventaron un nuevo final que puede ser un final feliz o un final triste y bien chicos si tienen alguna duda consulta o bien me quieren enviar sus tareas me pueden escribir a prof.carolinarojasude arroba gmail punto com y nos vemos en una próxima clase que estén muy bien